El corazón de una palma Nacieron las Isabeles Delgadita de cintura Y del corazón alegre Al pasar un arroyuelo A la sombra de un laurel Juntaba cabellos de oro Donde se peinó Isabel Ven querida ven Abrazarás a mi corazón Que por mucho que yo te diga No tengo una satisfacción Música Qué bonitos dientes tienes Dientes color de marfil Música Yo me casaría contigo Primero por lo civil Música Qué bonitos labios tienes Labios color de manzana Música Si tú me correspondieras Yo te probaría mañana Música Esta es la canción Es la canción De la Isabel Música Es tan linda como una rosa Y es tan bella como un clave Música 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 Música